Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá, esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Y tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tu amor que me sostiene, tu amor que me sostiene. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control, Señor. Tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me levanta, el que me levanta, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú estás en control, Señor. Tú estás en control, Señor. Thien, el que me levanta, el que me levanta, me da paz, me da seguridad. Segundo. Señor. Gracias.